Problema de circunferencias. Me dicen que tengo que hallar una ecuación de una circunferencia, bueno dos, realmente tiene dos soluciones, que tenga el centro sobre esta recta y que sea tangente a otras dos rectas. Bueno, si el centro está en esta recta, 4x más 5y menos 3 igual a 0, las coordenadas del centro, que voy a llamar a, b, tienen que cumplir con la ecuación de la recta, es decir, 4x pues 4a menos 5y pues menos 5b y luego menos 3 menos 3 igual a 0. Y ahora, si es tangente a una recta y a otra, eso significa que desde el centro a una recta es el radio y desde el centro a la otra recta la distancia también es el radio. Vamos a poner la fórmula que me da distancia de un punto a una recta. Para eso tenemos que saber la fórmula que es, si lo hacemos primero la distancia a la recta de abajo, pues se pone en valor absoluto de la ecuación de la recta, pero sustituyendo la x y la y por el punto, las coordenadas del punto 3a menos 2y más 5. Eso en el numerador en valor absoluto. En el denominador, el módulo del vector director de la recta, que hay que saber que se hace elevando al cuadrado coeficiente de la x y coeficiente de la y. Bien, eso es la distancia a la recta de abajo. Si lo hacemos a la recta de arriba, me tiene que salir lo mismo, que es el radio. Pues la fórmula es la misma. Es decir, numerador, valor absoluto, ecuación de la recta. Ahora es 2x, pues 2a, menos 3y, pues menos 3b, y luego menos 10. Todo esto, valor absoluto, y en el denominador lo mismo. Raíz cuadrada, vale, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, módulo del vector director. Bien, aquí como tenemos la ventaja de que esto es raíz de 13, y esto es raíz de 13, lo podemos quitar, ¿no? Y nos queda la igualdad de los dos valores absolutos. Hay que recordar, cuando tenemos un valor absoluto igual a otro, eso da pie a dos ecuaciones distintas. Una, lo que hay dentro de los valores absolutos, aquí me he comido, ese 2y es 2b. Bien, 2b, lo que hay dentro de los valores absolutos, igual a dos. Es decir, esto igual al otro, menos 3b, menos 10. Y la otra ecuación es lo que hay en un valor absoluto, igual al otro, pero cambiado de signo. ¿Por qué? Pues porque como está en valor absoluto, la expresión da igual, vale lo mismo que sea con un signo que con el contrario. ¿Veis? Aquí pongo 2a, más 3b, más 10. Entonces, con la primera de las condiciones que hemos dicho, que el centro pertenezca a esta recta, y una de las dos ecuaciones que hemos puesto ahora, vamos a hacer un sistema. O sea, nos quedará 4a menos 5b, el 3 lo paso al otro lado, y aquí, pues vamos a juntarlas a, es 3a menos 2a, sale a, 2b negativo con 3b positivo, pues sale b, más b. ¿No? Y luego el 10, con el otro, paso el 5 al otro lado, menos 15. Un sistema que para resolver, por ejemplo, multiplico por 5 en la de abajo, ¿no? Y así lo podemos hacer por reducción. 5 y 4 son 9a. 5b menos 5b nada, y aquí me queda un menos 72. De donde ya deduzco que la a es igual, no por 8, pues 8 negativo, ¿no? Y para ver la b, la saco de aquí, por ejemplo, de la de abajo, menos 15, menos menos a, pues menos, menos 8, menos 7. Por lo tanto, un centro que vamos a llamar C1, de la primera de las soluciones, es menos 8, menos 7. Y necesitamos también el radio. El radio, pues en la expresión del radio que tenemos, en la primera, por ejemplo, como ya tenemos el a y el b, pues simplemente es sustituir 3 por a, 3 por menos 8, menos 2 por b, menos 2 por menos 7, y luego más 5. Si todo esto lo divido entre la raíz de 13, pues esto que me queda. Pues esto me queda un radio de 5 entre raíz de 13. 5. Bien, pues con centro y radio, ya tenemos para escribir la ecuación de la primera de las soluciones. El centro menos 8 menos 7, pues x menos menos 8, más 8 al cuadrado, esto es la ecuación de una circunferencia, eso, repasarla, es x menos las coordenadas del centro al cuadrado, cada una de ellas, y luego el radio al cuadrado, que al cuadrado es 25 dividido 13. Ya tenemos una solución. Pero claro, hay otra solución, porque ahora si tomamos la condición primera, el 4a menos 5b igual a 3, igual que antes, y ahora tomamos, en lugar de esta ecuación, tomamos esta. entonces 3 más 2 hacen 5, 5a, el 2b negativo con el 3 hacen menos 5b, y luego tenemos un número que es 5. ¿no? Bueno, resolviendo de la misma forma que antes, simplemente tenemos que cambiar el signo y restar, entonces me queda menos a, aquí nada, y aquí menos 2. O sea, que la es 2, y la b, como a menos b es 1, pues la b es 1. Así que ya tenemos otro centro, 2, 1. Y el otro radio, pues lo mismo, entrando en cualquiera de las dos expresiones, igual que hemos hecho antes, con 3a, pues 3 por 2, tu valor absoluto, menos 2, por b, que es un 1, más un 5, todo raíz de 13, el otro radio de la otra solución, pues me queda 9 raíz de 13. pues escribamos la segunda solución y ya habremos acabado el problema. x menos menos primera coordenada del centro, 2, más y menos segunda coordenada, 1. Y ahora elevamos el radio al cuadrado, que era 9 raíz de 13, pues 9 al cuadrado, 81 raíz de 13 al cuadrado, 13. Estas son las dos ecuaciones de las dos circunferencias que me pedían. 9 2 1 8